Para todo el estado está aquí Miguel Ángel Llunes Márquez, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz al Senado. Al Senado, ¿cómo estás Miguel Ángel? Muy bien Alejandro, gracias por recibirme, muy contento de estar aquí en Jalapa y de saludar a toda la gente que nos escucha y nos ve a través de tus micrófonos. Gracias Miguel. ¿Por qué quieres ser senador? Bueno, creo que lo importante es defender a Veracruz. La verdad es que yo estoy preocupado del trato que ha tenido Veracruz ya por muchos años por parte de la federación. Siendo un estado que tiene todo, un estado que sin duda es punta de lanza en el país en muchos sentidos, creo que el trato ha sido injusto. Y hoy lo he platicado con algunos empresarios aquí en Jalapa, dos ejemplos así claritos. El pacto fiscal que hay. Actualmente Veracruz es uno de los estados que más aporta a la federación, que la gente paga más impuestos. Pero de cada 100 pesos que pagamos los veracruzanos en impuestos a la federación, solo regresan 5, imagínate, es el 5% de lo que recaudamos regresa a Veracruz. Y pues obviamente eso no permite que el estado se desarrolle, que haya infraestructura, que haya mejores escuelas, que haya un sistema de salud digno. Es un desastre lo que hay. Y bueno, la verdad es que son temas que debemos de defender a Veracruz en el Senado. Otro tema es el tema de la energía eléctrica. Ayer estuve por Martínez, pasé por la central nuclear de Laguna Verde, ahí se genera una gran parte de la energía de este país. Son millones de mujeres y hombres de México, de todo el país, que disfrutan la energía que se genera en Laguna Verde. Y a pesar de esto, siendo uno de los estados con mayor producción de energía eléctrica de todo el país, somos los que pagamos más luz. Los veracruzanos tenemos las peores tarifas eléctricas, las más altas, en comparación con estados como lo es Tabasco y Guerrero, que no pagan casi nada. Fíjate, me conseguí un recibo de luz de una casa promedio de Villahermosa, de dos recámaras, paga bimestralmente 34 pesos. Y conseguí un recibo de Martínez de la Torre de una casa similar, bimestral 3.500 pesos. Entonces, imagínate la injusticia de cómo nos están tratando en Veracruz por parte de la federación y creo que uno de los principales motivos por los cuales quiero ser senador es precisamente para defender que se nos trate con justicia, que haya recursos para los veracruzanos y que pueda avanzar este estado que lo tiene todo, pero a la vez tiene también carencias brutales. Se considera, Miguel Ángel, estoy platicando con Miguel Ángel Yúnez Márquez para todo el estado de Veracruz, busca ser senador de la república por la coalición PAN-PRI-PRD. Te pregunto, pareciera que un buen sector de la población considera que si la coalición PAN-PRI-PRD gana, van a perder los programas sociales que están en este momento instaurados. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué es mentira? ¿Qué es verdad? Totalmente falso. En primer lugar, estos programas sociales están ya en la ley, fueron aprobados por todos los partidos políticos, no por Morena, pero Morena ha querido hacer sentir precisamente esto, que si llegamos nosotros van a desaparecer, han hecho creer también que ellos fueron los creadores de los programas sociales, hacen creer a la gente hasta que el dinero sale de su bolsa, cuando la verdad es que ese dinero viene de los impuestos de todos los mexicanos. La realidad es que estos programas sociales vienen desde el gobierno de Vicente Fox, cuando empieza el 60 y más, cuando empieza el programa Oportunidades. Yo tuve la posibilidad, bueno, me invitaron a ser delegado del programa Oportunidades en el gobierno de Felipe Calderón, y a mí me tocó dar apoyos económicos a millones de veracruzanos en ese entonces, que recibían adultos mayores, madres solteras, jóvenes, exactamente lo mismo que ahora. Entonces ahora Morena saca esta mentira, la realidad es que nosotros desde el Senado de la República vamos a defender que existan los programas sociales, pero también voy a defender que tengan reglas de operación claras, hay que decirlo también, hay mucha corrupción dentro de la entrega de programas sociales, sobre todo en adultos mayores, que la gente de bienestar se queda con las tarjetas, aunque muchas veces las personas ya fallecieron, o las dan como no encontradas, hay mucha corrupción, y también hay que decirlo, muchos de los programas están enfocados a generar clientelas electorales, no existe una contraprestación, y yo digo, qué bueno que le den a los jóvenes, sí que bueno, pero que les exijan que estudien, que trabajen, que emprendan, que tengan buenas calificaciones, y así que se merezcan este recurso, y que no sea solamente por dárselo para que voten por un partido o por otro. Tienes por supuesto también, Miguel Ángel López Márquez, en tu trayectoria, en la espalda, traes tu gestión como alcalde de Boca del Río, observaba algunos de tus trabajos, de tu equipo de trabajo, lo que están haciendo, y dice, sabe gobernar, ¿por qué lo están manejando así? Y además, por otro lado, traes ese background atrás, la gente te ubica por tu trabajo en Boca del Río. Sí, fíjate que hemos tratado de dar el mensaje que somos gente que sabe gobernar, esa es la realidad. Ahorita estuvo contigo Américo, que fue alcalde aquí de Jalapa, y bueno, fue un magnífico alcalde, ¿no? Y en mi fórmula está Sara Ladrón de Guevara, una mujer brillante veracruzana, ex-rectora de la Universidad Veracruzana, ocho años rectora, que no nada más transformó la universidad, sino la defendió ante los abusos, cuando estaba amenazada la autonomía universitaria, cuando estaba amenazado el presupuesto de la UVE, sacó a los jóvenes a marchar, ella estuvo al frente, y ahora es mi compañera de fórmula, porque ha entendido perfectamente bien que, pues esto no puede seguir así. Cuando Morena defiende tanto la cuarta transformación, yo digo, ¿qué transformación? Al revés, ha habido una degradación en general del país y de Veracruz, y te pongo algunos ejemplos, en materia de seguridad, pues más violencia que nunca, ¿no? Lugares en el país totalmente controlados por las bandas delincuenciales, aquí en Veracruz, temas terribles, aquí en Tuxpan hace unos días, en el pleno boulevard, gente desmembrada, esto no puede suceder, esa es la transformación de Morena. En el tema de salud, deshacen el seguro popular, inventan una cosa que se llamaba el Insabi, que ellos mismos ya lo quitaron porque no sirvió, y ¿qué es lo que pasó en esta cuarta transformación? Que cinco millones de veracruzanas y veracruzanos no tienen acceso a la salud digna. Los que no tienen IMSS o no tienen ISTE, hay que preguntarle a cualquier persona que no tiene IMSS o ISTE, cómo los tratan ahorita en los hospitales, no hay medicina, si necesitan una operación no les dan cita, es un verdadero caos los hospitales cayéndose a pedazos, esa es la verdadera cuarta transformación, el que no haya infraestructura, algo que nadie ha hablado, lo primero que hizo el presidente llegando a este gobierno federal, desapareció el ramo 023, el ramo 023 servía para la infraestructura, eran recursos que había de la federación que nosotros como alcaldes podíamos ir a buscar, a través de los proyectos que se presentaban, se bajaba el dinero y podíamos hacer drenajes, pozos, podíamos hacer banquetas, vialidades, con eso hicimos el foro Boca, o sea había dinero, se desapareció, entonces llevamos seis años sin infraestructura, basta ver la carretera Veracruz-Jalapa como está, casi caemos en un cráter y casi nos matamos viniendo de Veracruz, es terrible la falta de infraestructura en el estado y todo eso es la verdadera cuarta transformación, no ha habido ningún avance, por eso nosotros decimos que la verdadera transformación, la hemos puesto como muestra, lo que hizo Américo aquí en Jalapa, lo que hizo Sara Ladrón de Guevara en la Universidad Veracruzana, lo que logramos en Boca del Río, lo que está logrando mi esposa Patti Lobeira en Veracruz, que está considerada como la mejor alcaldesa de este país, o sea realmente esa es la verdadera transformación, cosas positivas, tangibles y por eso nos atrevemos a poner en nuestro eslogan que gobernamos bien, porque ahí están los resultados de lo que hicimos. Sí, hemos visto los rankings, incluso que con frecuencia publica Roy Campos, donde aparece Patricia Lobeira justamente ubicada en el primer lugar o si no en los primeros lugares de efectividad como alcaldesa, para irnos a la pausa, para irnos Miguel Ángel Yunes Márquez, se viene una temporada de muchos ataques y ha habido previo a esa temporada señalamientos, comentarios sobre Miguel Ángel Yunes Márquez, sobre la familia Yunes, que si esto, que si lo otro, desde el gobierno del estado, desde los morenistas, desde el gobierno federal, desde la mañanera, que responder a todos estos constantes señalamientos de presuntos asuntos, Miguel. Una más de las mentiras de Morena y su gente, esa es la realidad, aquí seguimos, aquí estamos sin ningún problema, con la frente en alto, dispuestos a dar la lucha por Veracruz, y han dicho y dicho y dicho y dicho, y la realidad es que nunca han podido comprobar absolutamente nada de lo que han dicho, de lo que han denunciado, porque no existe, nosotros nos hemos dedicado desde hace muchísimos años a trabajar por Veracruz, desde lo municipal, en la parte estatal, ahora en lo federal, y la verdad es que somos gente de bien, gente de trabajo, y por eso podemos venir y presentarnos como candidatos sin mayor problema, sin pena, con la frente en alto siempre, y estos cuatro se han tenido que comer sus palabras, hoy me preguntaban del famoso expediente azul, pues yo creo que es un folder azul, la carpeta azul, debe ser un folder azul que le ponen hojas en blanco adentro, porque nunca ha pasado de eso, siempre salen con su carpeta, son unos ridículos, es la realidad, la realidad es que saben que somos mucha pieza para ellos, nos tienen miedo, ahí está, por eso bajaron a Huerta al segundo. Hacieron el cambio de fórmula. Por eso lo bajaron, porque saben que les vamos a ganar, y lo que está tratando de hacer Nale, es proteger a Claudia Tello, porque es su amiga, es amiga de Claudia Sheinbaum también, y dejan a Manuel Huerta a su suerte, eso es lo que están haciendo, es por miedo que vayan a perder. Y serás muy cercano a la gente, Miguel. Como siempre lo he sido, gracias a Dios a donde voy, a donde me paro, ayer estuve en Martínez, antes en Boca, estuve en Veracruz, la gente se acerca, me platica, me pide apoyos, y la realidad es que esa cercanía es lo que me ha permitido, yo creo que ir avanzando a lo largo de mi carrera, y estoy seguro que es lo que me va a permitir también ser senador de la república. Miguel Ángel Llunes Márquez, gracias por estar aquí. Gracias Alejandro, gracias. Es candidato al Senado de la República por Veracruz, por la coalición PAN-PRI-PRD, Miguel Ángel Llunes Márquez.